Constitución Política de la República de Nicaragua Título 1 Principios Fundamentales Artículo 3 La lucha por la paz y por el establecimiento de un orden internacional justo Son compromisos irrenunciables de la nación nicaragüense Por ello nos oponemos a todas las formas de dominación y explotación colonialista e imperialista Y somos solidarios con todos los pueblos que luchan contra la opresión y contra la discriminación ¡Gracias!